Probablemente ya, te has olvidado Y mientras tanto yo, te estoy esperando No me he querido ir, no me he querido ir No me he querido ir, no me he querido ir Y ya que tú quieras volver, me encuentres hoy Por el sol estoy, en la misma ciudad No me he querido ir, no me he querido ir No me he querido ir, no me he querido ir Y será como ayer, y nunca más dejando Probablemente estoy, viviendo demasiado Se me olvidaba que, me habíamos terminado Que nunca, me levanto Que nunca le hiciste, se me olvidó otra vez Que nunca, me he querido ir, no me he querido ir Que nunca, me he querido ir, no me he querido ir Por el sol estoy, viviendo ir, no me he querido ir, no me he querido ir Pero ni por qué, me he querido ir, no 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 ¡Gracias!